Muy buenos días a todos, estamos en Tultepec, Estado de México, vamos a un lugar especial dentro de lo que es la festividad de San Miguel Arcángel con la familia Zúñiga López, es parte de lo que se hace aquí y ya están los preparativos para lo que es la festividad aquí en un taller especial, María Chilos Campinos, señor, eso ya están puestos aquí los maestros, ¿cómo estamos? Buenos días maestros, saludito ahí a Gatito, el señor y también nuestro amigo el pari, pari y nuestro amigo, chubito, eso, el señor, María Chilos Campinos, eso, hola buenos días, ¿cómo somos? Ya llegando con la madrina de lo que es hoy aquí en Tultepec, gracias a Dios, ya estamos aquí, ¿con qué tenemos el gusto? Con Cenorina Zúñiga, híjole, es algo especial hoy este día, claro, cumpliendo más de veinticinco años, celebrando a San Miguel, San Miguel Arcángel, Arcángel aquí en Tultepec, con gusto lo celebramos, y es más que nada en un taller especial, claro, muchos recuerdos, muchos bonitos recuerdos, y de la familia Zúñiga López, y con la familia Zúñiga López, eso, aquí desde Tultepec, qué bueno, ahí a toda la gente, felicidades, y a todos los meriditos de todo el mundo, felicidades en este día especial, y pues lo más principal, un gran lugar de vivencias enédotas, claro que sí, y también de cada año que se hace esta cuelga, claro que sí, pobre humildemente, pero con gusto, pero más que nada usted, porque es la madrina, ¿no? Claro. De que llegue a arreglar todo este lugar. Pues con el apoyo de mis vecinas, yo siempre he dicho a mí, ¿cómo le voy a decir? Con el apoyo de mi bandera. Eso, sí, más que nada toda la familia que se encarga de, ahí humildemente hacen un arreglo, es más, hasta tenemos, de este lado, miren, ahorita nos ponemos hasta sorprendidos, ¿no? La planta que tiene, ¿no? De lo que se recoge por aquí cerca, ¿no? Son los niches. Ándele, eso, qué bueno, ¿no? De que algo se sirva para la hermosura de este lugar, ¿no? Claro. Humilde lugar, decimos. Claro que sí. Porque es el lugar de grandes maestros, piroténicos en Tultepec, felicidades a toda la gente que está viendo la transmisión también, igual los que están viendo, ya están llegando los primeros invitados. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, 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 gracias. De una vez ya están llegando. Felicidades, gracias. No, gracias a ustedes por venir. Y es lo que se ve aquí en Tultepec, es lo… Lo bonito, ¿no? Lo que es este… Ya trajeron también sus amiguelitos, ya prendieron su velita también, su veladora, el incienso que huele bien, riquísimo. Está lista, toda la gente está viendo la transmisión, felicidades, gracias. Qué bueno, ¿no? De que ya están llegando los invitados, ya todos, ya está. El que guste venir, bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos, ¿no? Sí. Claro, claro, aquí con la familia Zúñiga López, aquí en Tultepec. Ya se están llegando toda la gente, felicidades. Ya, ya casi va a ser la hora. Ya, casi va a ser la hora. Y estamos con mariachi. Eso. Sí, señor. Sobre todo la gente que está viendo la transmisión, felicidades, gracias. Qué bonito, ¿no? De que todo esto está… Ya está colocado, ya está arreglado. Ya nos han comentado de San Miguelito que tienen ahí. Es parte de… Tema González, saludos, gracias. Sí, qué bueno, ¿no? De mi luchito que están haciendo. Toda la gente que está viendo la transmisión, felicidades. Ya están llegando, están llegando, están llegando. Y miren cómo llegan. Lo que es la… Miren cómo vienen trayendo a la familia, ¿no? Ahí viene el tío Júber. Con cuidadito, con cuidadito. Víctor, era leal, felicidades. Sí, claro. Barrio General, sí. Miren cómo lo traen al tío. Oh, ya llegó el tío. Hola, hola. Llegó el tío Juventino. Sí, llegó el tío Juventino. Hola, buenas. Llegó, llegó, ahora sí. Qué bueno, ¿no? De que… Sí. Oye, tío. Qué milagro que… Te animaste a venir. Qué bueno, tío, que te… Mírate a venir. Buenos días. Qué bueno, ¿no? Salud a todas las venidas. Al chavito Choy. Qué bueno, ¿no? De que la gente aquí entre el tepecto de Tienizo, ¿no? La invitación, la cordialidad de seguir esta tradición de cada año, ¿no? La familia, que se apunta, ¿no? En un día especial, que es a Miguel Arcángel. La presencia de toda la familia. Los vecinos también. No están llegando. Estos son bienvenidos todos, ahora sí, a la fiesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te dicen, a mano. Este está un camino. ¿Por qué está? ¿No se sienta, no se sienta, no se sienta. Miren lo que… ¿Dónde usted? Esta es la congregación de… La felicidad de este día especial de San Miguel Arcángel, en Tintepejo. Es un taller especial, porque es de muchos maestros pilotecnicos que cada año también vienen a dar un poquito de su granito de arena. Y más que nada con Don Beto, Don Beto Zúñiga, que es el principal actor de todo esto, la familia Zúñiga López. Jorge Arturo Soto, somos amigos Fer, viva San Miguel, sí, claro. Muchas gracias a toda la gente que está viendo la transmisión. Sí, al rato vamos a subir el video, sí, sí, en YouTube también lo tenemos en la página de YouTube, Salón no Ríos Justicia, en YouTube lo pueden seguir también, gracias a toda la gente que está viendo. Y un saludito a toda la gente que regresa a ustedes, seguimos adelante. Y en primer término van a ser el Marichis. Javier Zúñiga, saludos, gracias. Javier García, casi ya van a empezar el Marichis, los camperos. Sí, señor. Javier Borges. Sí, señor. Hásele paso, usted es jefe, no hay ronca. Usted se le perdona hoy todo. Javier. Javier. Víctor era leal, mi amigo Andrés Huerta, saludos. Sí, gracias a nuestro amigo Andrés Huerta, saludos. Ah, gracias, este, Víctor, eras leal, también un saludísimo, un fuerte abrazo. Ya se han llegado lo demás. Y ya se han llegado. Y ya se han llegado. Y ya se han llegado los metros. Y ya se han llegado. Gracias por ver el video.